Hola, te doy la bienvenida a Rust Game y te doy la bienvenida a otra partida de Conan Exiles Ahí, bailando, lanza el vientre ¿Qué vamos a hacer en la partida de hoy? Pues tenía pensado que en la partida de hoy podíamos ir en busca del Yeti Sí, del gran Yeti Entonces, si miramos el mapa Por aquí, por lo que he visto Por aquí Por el cañón del desprendimiento Por aquí deberíamos encontrar un Yeti, un Yeti negro Pues vamos a por él, le he dicho, vamos a hacer eso hoy Vamos a por el Yeti a ver qué nos da Y bueno, así seguimos explorando un poco más las tierras del exilio Por cierto, si tenéis cualquier recomendación, como siempre os digo Si queréis que haga algo, pues dejándolo en los comentarios Porque la verdad es que estamos intentando exprimir al máximo el juego Y hay veces que no se me ocurre qué podemos hacer Y seguramente a vosotros sí, entonces déjamelo en los comentarios Bien, antes de marcharnos vamos a aprovechar Y vamos a utilizar el otro fragmento Por cierto, tengo aquí, ojo de Dios Que dice aquí un parche Me lo podré poner, supongo, valor de armadura 48 Claro, esto me da 144 Pero bueno, a ver, por probar Por... a ver ¡Oh, mirad qué pinta llevo! ¡Qué bueno! A ver A ver... ¡Uh! ¡A qué molo, eh! Con mi larga melena al viento ¡Qué bueno! Está muy bien el parche Lo que pasa, claro, da poca armadura Pero imponemos, ¿eh? Imponemos así Vale, a ver Vale Entonces, vamos a aprovechar y vamos a utilizar el otro fragmento Bueno, el otro fragmento Tenemos un fragmento Y podíamos construir algo que estaba... No sé por qué me acerqué aquí al caldero de fuego Porque creo que estaba en otro sitio, ¿no? Estaba por aquí Lo que podíamos construir Algo así de una calavera Habíamos conseguido dos cosas La calavera y algo de cristal Pero era en la mesa Era en una mesa, sí En la mesa de artesano, ¿no? Aquí la calavera de metal Y... Y algo de cristalero habíamos obtenido A ver aquí en... En dotes Cristalero Cristalero, ¿era? Cristalero Un arma improvisada para la taberna Venga, pues vamos a construir la calavera de metal Tres barras de acero endurecido Y esto por probar, ¿no? Yo tengo ganas de ver... No sé Lo pondré en algún sitio Eh... ¿Acero endurecido tengo? Barra de acero Sí, aquí tengo 24 Vale, hacen falta 3, ¿no? Pues vamos a probar Crear Ya está Calavera decorativa Bueno Cuesta bastante, la verdad Como para conseguir esto Pero, oh, qué pequeñica Bueno, tampoco le puedo pedir mucho ¿Y ahora dónde la pongo? Porque en la pared no puedo ponerla Tendría que haber puesto una mesa, ¿no? Ala, mira Puedo ponerla encima de la cama A ver Ah, pues sí Pues ahí queda Ah, bueno Desmontar Cáncer Volver a inventar Y interactuar Entretenida pone Ah, vale Bueno, pues venga Vamos a... Vamos a lo que vamos Entonces Eh... Voy a llevar agua Que no tengo agua Y sopa de aloe Me las gasté todas Puede ser, ¿no? Vamos a llevarnos esto Pulpas de valle del desierto No, esto... Ah, esto mismo Venga Eh... Pata espaciada Tengo un montonazo de carne Menos mal que ahí se conserva Aunque me falta... Ah, bueno Tengo un hielo Vale, vale Tengo un hielo Eh... Sí que me he gastado casi todo, ¿no? Bueno, tenemos nuda de ambrosía Pero claro Si vamos a matar al yeti Más me vale Más me vale Que... Más me vale llevar Aloe Así que voy a Hacer un corte aquí Voy a fabricar unos cuantos de aloe Y ahora volvemos Vale, pues ya estamos Eh... A todo esto he reparado Gracias Jesús Por haberme dicho Cómo reparar el hacha de guerra Que lo he reparado Eh... En la mesa de... En la mesa de herrero Lo he reparado Creando los kits de reparación Vale, pues venga Vamos a por el yeti Que tiene que estar A todo esto Están creando cosillas nuevas Que tengo muchas ganas De traerla al canal Pero claro Aún no están Aún no han sido publicadas Como va a ser una mazmorra Bajo el agua Que tiene muy buena pinta La mazmorra nueva Que han creado Ahí vamos Mientras me está pegando Un cocodrilo Pero suerte que tengo A mi hiena Para que me defienda Pues la mazmorra Esa tiene muy buena pinta Tengo muchas ganas De traerla al canal Y también he visto Que van a incorporar Otras cosillas Pero que claro Que aún no están Se ha quedado esto Le he dado al mapa A ver si me muestra el mapa Así sabemos Hacia dónde tenemos que ir Eh... Vale Estamos aquí Vale Bueno No nos queda muy lejos Que sería A ver Creo que por allí ¿No? No Más bien Por ahí detrás Por allí Sí Vale Pues vamos hacia allí Y mientras vamos Hacia allí Pues Eso Comentaros que si tenéis Cualquier sugerencia Para que No sepa Hacer algo en el Conan Pues dejadme en los comentarios Porque la verdad Es que yo intento Disprimirlo al máximo Porque sé que os encanta Esta serie A mi también La verdad es que me lo paso genial A jugar con animas Desde que Que han puesto un poco de empeño Y han empezado a arreglar Algunas cosas Que fallaban Me traje agua Y me tendría que haber traído Absenta Pero bueno Espero que no nos congelemos demasiado Suerte que tengo la regeneración de vida Y a ver si encontramos al Yeti Porque claro Igual no No lo encontramos También si Si conocéis algún juego Que sea similar al Conan Que queréis que traiga al canal Pues puedo verlo Vamos para allá La verdad es que no hay muchos Juegos así Estilo Conan Que estén bien Claro obviamente Porque hay algunos Que sí que Hay algunos juegos Que Que son parecidos Pero que Que yo he estado leyendo Los comentarios Que le he dejado a la comunidad Son comentarios muy negativos En plan de que el juego Tiene demasiados bugs Que falla Que bueno Ya os podéis imaginar Bueno a ver si tenemos suerte Porque igual llegamos Si no a Yeti Se supone que debería A todo esto Un suscriptor me comentaba Que en uno de los vídeos Que le había parecido Le había parecido mal Bueno Que Que en una de las peleas No No había dejado La pelea entera ¿No? O sea que Que habían sido Solo un par de minutos De lucha Y claro Yo es que normalmente Lo hago así Porque Las luchas No es que Tampoco sea algo Muy animado Y Como es algo bastante Que lleva bastante tiempo Bastante tedioso Lo que hago es cortar La lucha ¿No? Os muestro un poco Al principio Luego yo me voy pegando Ahí con Con el tipo en cuestión O con el bicho en cuestión Y os muestro el final No sé porque No me parece Que sea algo muy entretenido Pero bueno No sé No sé que opináis vosotros Vale Supongo que Tenía que estar por aquí O sea que Si no está Hemos hecho un poco Del tonto ¿No? Porque yo aquí No veo nada Supone que es gigante O sea Bueno que es gigante Claro que es Grande Debería verse Ahí está Ahí está Ahí está Sí Hemos encontrado Al yeti Vale a ver Voy a comer Bueno voy a Y bueno Es lo típico eso A ver Vamos a darle un par de golpes Pero cortaré un poco la lucha Para que no se haga Tan aburrida Venga come Y vamos a Darnos contra él Menos mal que tengo La regeneración de vida Eso siempre me salva Adoro la regeneración de vida Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Por nosotros Venga Vamos a darle A ver A ver Igual es Sí Perfecto Al ser grande Es torpe Me encanta Vale Genial Genial Va No nos va a costar nada Mira Le he quitado Sí 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 Es torpe Bien 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 Perdona Señor yeti Por llamarle torpe Pero me encanta Bueno Y eso Estaré pegándome un ratito Con él Os voy a cortar esto Porque si no Puedo echarme igual Media hora Tranquilamente Pegándome contra este tipo Teniendo mucho cuidadito Recargando la vida Porque en realidad Como podéis ver Las luchas no son complicadas Lo que sí estoy viendo Que como me sigue Lo voy a traer un poquito Más abajo Y así no me congelo tanto Venga Sígueme 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 Nada Como podéis ver No tiene ninguna complicación Ah ¿Qué me da? Es cuestión de ir Girando A su alrededor Y pegando en el culete Pobre yeti No le queda nada Toma Muérete 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 Venga Vea que me empiezo A congelar de nuevo Venga Le queda un toque Le queda un toque Le queda un toque No me ha dado ni un toque Por cierto Venga Sí Muerto 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 Vamos a picarlo Sangre Llave de esqueletos Carne Sangre Sangre Carne Hielo Esencia brillante Piedra plateada Agua Piedra Piedra dorada Bueno Piedra dorada Es Y quinta reparación Vale Vale Perfecto Piedra dorada Platea de tesoro Vale Nos dio una llave Por lo cual Eso significa Que tiene que haber Un cofre Por aquí ¿No? No se había quedado O sea Queda una llave Pero lo hemos matado Como habéis visto Ha sido muy sencillo La verdad Porque como es lento Es torpe Pues va girando Alrededor de él Y lo que os recomiendo Es llevarlo un poquito Así hacia Donde hay calor Y así De esa forma Pues nos va bajando Tanto la energía Vale A ver ¿Dónde está el cofre? Yo quiero mi cofre Quiero mi recompensa Debería estar por aquí ¿No? Si el tipo estaba aquí Si el yeti Perdón El señor yeti Estaba aquí El cofre Debería estar por aquí ¿No? O igual no No sé Igual es para cualquier Otro cofre ¿Habéis matado El yeti A los que habéis jugado? Me gustaría saber Que os ha parecido Si os ha parecido Difícil A mi me pareció muy fácil Para mi el peor Boss de momento De todos Ha sido el cocodrilo El dichoso cocodrilo Me mató como No sé Veinte veces Bueno Pues no sé Donde está el cofre A ver Voy a dar una vuelta Por aquí A ver si lo veo Guay Ahí está El dragón blanco Este Que también Telita con él Oye Pues no encuentro El cofre Por ningún lado Pues nada Aquí me he encontrado Un cofre Pero creo que no es este O sea Estoy súper lejos La verdad Donde estaba antes Voy a abrir esto Pero no creo que sea Con este cofre Que sea este cofre No, que va No es este cofre Es que no No lo he encontrado No sé dónde hay Pues no sé Pues bueno Tenemos una llave Para un cofre De estos de nivel 60 Así que genial Volvemos a casa Que me estoy congelando Volvemos a casa Que me estoy congelando Pérdida de corrupción Eso está bien Adoro este juego Me encanta Os entiendo perfectamente Cuando me decís Que suba gameplay De Conan Lo que pasa Claro es que Falta más Más chicha Que pongan más cosas Ya de una vez Tengo unas ganas De jugar La nueva bandmorra De verdad Vale a ver Que decía Vale Hemos matado entonces Al yeti ya Que más podemos hacer Pues vamos a aprovechar Y en esta partida Vamos a construir El corral grande Porque Me quedé con la llave Pero bueno Ay todo un montón No soy sangre de demonio Que guay Esto sirve para muchas cosas Vale a ver El corral Quiero construir El corral grande Porque teníamos Un osito No Corral no ¿Cómo se llama aquí esto? Espérate Era aquí ¿no? Un oset ¿no? No Obviamente no era aquí Oh una pata de palo Que bueno Una pata de palo Oye Igual me la Con madera aislante Que bueno Ah mira Caja de pienso Esto no se lo construían Los pobres animalicos Ah pues a ver Vamos a construir Solución de madera Vale El corral Blindado El corral reforzado ¿Cuál es? ¿Animales peligrosos? ¿Animales? Ah este Animales peligrosos Vale 100 de ladrillo Endurecido 3 de madera aislante Y 50 refuerzos de hierro Vale Pues Vamos a construir esto Vamos a crearlo Vale Como Como siempre Haré un corte aquí Espero que no os parezca mal ¿Qué pasa? Ah Eh Para construir Las cosas estas Que ya sabéis Como se construyen Pero si no Bueno Dejándolo en los comentarios Si queréis que Haga un video Explicando como construir No se Eh Espérate No me quiero confundir Madera aislante Pero voy primero A construir la caja de pienso Venga a crear Y Vale Ya tenemos una cosita nueva La caja de pienso Y aquí Entonces El corral blindado 30 de madera aislante Y tenemos 10 De madera aislante 10 20 Vale Tengo que traer resina Vale Ah no Resina tengo Lo que me hace falta Es leña seca Ah pues leña seca También tenemos Vale Pues eso Haré un corte Y así no os aburréis Para Porque crear esto Es un poquillo aburridillo Y eso ¿No? Y bueno Cualquier cosa que queráis Saber del Conan O si queréis que traga Alguna guía especial O algo Pues decídmelo Y yo con mucho gusto Traigo una guía De lo que queráis Ah vale Ya está Ya está el corral blindado Vale Perfecto Perfecto Pues vamos allá Debe ser enorme esto Primero a ver La caja de El pie Caja de pienso Venga vamos a poner esto primero Va a ser una locura esto ¿No? De grande Sí claro Como el otro Uh A ver donde lo pongo Lo puedo poner enfrente Que aquí no cabe A ver a continuación A ver si me cabe Aquí A ver Ahí no A ver Vamos a girarlo Ay no Señor cocodrilo No venga ahora Usted a molestar Ahí está Venga Epa Ey cervatillo Apártate de ahí Que no me deja poner esto Si no Ay Venga Fuera Esto Cervatillo Por favor Fuera de ahí Gracias Tú también Fuera de ahí Llevas exceso de carga No ya Es que no A ver Venga No me dejas ponerlo ahí Ahí No se ve muy bien Supongo que ahí está bien Es que no veo bien Ahí está Vale y ahora sí Ahora movemos a los cest No que tenemos aquí Osezno Osezno Vale aquí La cría de cocodrilos Se está haciendo De momento Uh Llevo peso Peso Llevo peso Muévete Sin resistencia Vale Así que pesa Los cest No Y lo movemos aquí Ya está Aquí no aparece nada En la cola de creación Yo no sé Y el cervatillo aquí Pero esto decía Para animales peligrosos Yo creo que esto No ha funcionado A ver Tenemos esta de aquí Que es para animales peligrosos Y tenemos esta de aquí Que es Normal Pero aquí los cest No se hacía Pues tendré que verlo Si lo sabéis Dejadme en los comentarios Que es Que ha pasado Este es el corral reforzado Y este es el corral Para animales peligrosos Corral blindado Pero aquí no No pasa nada No Pues no sé No sé qué hay que hacer Puedo crear el tercer corral Si no Vale y esto Esto para la comida A ver Si me deja ponerlo Por aquí Por ejemplo Aquí Ahí está Gacela Cocodrilo Llena Vale pues Vamos a ponerle Esto aquí Que cutre No Espérate Voy a Que pobre Tienes la garganta Voy a recoger Esto Va la gacela Esta El servatillo Seguro que va El de al lado Pero los cestos No sé por qué No va ahí Igual es que me falta Ahí está Ahí está Veis Y aparece aquí Vamos a ponerle aquí La comida La comida guay Esta La comida chula Aquí está Caja de pienso Aunque no sé Si tengo que ponerle Esto O otra cosa Lo miraré Es eso Cualquier sugerencia Que tengáis Que cualquier cosa Que se os ocurra Que queréis que haga Con el Conan El Conan Avisadmelo Lo dejáis en los comentarios Y como siempre Intentaré Cumplir vuestras peticiones Nos vemos Hasta el siguiente play Hasta el siguiente gameplay De Conan Exize Chao